Buenas tardes chicos, soy Yael Maquieira y hoy os traigo un tutorial en tonos burdeos que creo que es perfecto para la temporada de otoño, espero que os guste mucho Antes de nada prepararemos la piel y os voy a enseñar algo que es súper fácil de utilizar y que deja la piel súper bien Cuando tengo prisa me encanta utilizar UFO de Foreo, es un dispositivo de mascarillas que está genial En un minuto tenemos una mascarilla prácticamente de cabina, en este caso voy a utilizar la de cannabis que es calmante Después el contorno de ojos que en este caso es el de SkinCeuticals que es uno de mis favoritos Lo aplicaremos con la yema de los dedos dando un masaje hacia arriba Mientras la mascarilla hace su efecto y el contorno de ojos vamos a empezar a maquillar los ojos Calentaremos el primer con la yema de los dedos y lo aplicaremos en el párpado móvil y debajo de la ceja Esta paleta es una de mis favoritas, es de Kat Von D Con un pincel de difuminar empezaremos a marcar por encima de la cuenca del ojo Con un pincel claro y más cortito lo que haremos será iluminar la zona del lagrimal con una sombra irisada a toquecitos hasta la mitad Después cogeremos el tono marrón Burdeos y marcaremos la cuenca del ojo y un poco la raíz de las pestañas Aprovecharemos el mismo pincel sin coger producto para la línea de abajo de las pestañas Con un pincel limpio de difuminar intentaremos empezar a romper los posibles bordes Después trazaremos con el lápiz de Charlotte Tilbury en tono berenjena el eyeliner Para darle un tono un poquito más intenso que se difumine la rayita que hemos puesto en Burdeos Vamos a utilizar un tono en brillo Burdeos Lo aplicaremos una vez más con el pincel de difuminar y romperemos posibles bordes También delinearemos un poquito más la línea de pestañas de abajo Con la yema de los dedos utilizaremos una sombra irisada que me encanta de Charlotte Tilbury Y aplicaremos en el centro del párpado para conseguir más luminosidad Rizamos la pestaña, acordaros que siempre hay que rizarla completamente limpia Aplicamos la máscara de pestañas, esta es de Hourglass Y me encanta porque pertenece a las máscaras tubing Con lo cual no se mueve absolutamente nada Es mucho más que una máscara waterproof Os recomiendo pasar un algodón antes de hacer la piel Para eliminar los restos que se hayan podido caer de la sombra de ojos En esta ocasión voy a utilizar una de las bases que me enseñó María Pombo Me encanta, es de Clarins, es muy hidratante Como ya sabéis a mí me gusta mucho aplicar la base con un pincel Lo haremos en movimientos circulares suave para que no queden rayas Me gusta aplicar el maquillaje en la mano y no directamente en la piel para no saturarla El corrector es de Lancome, me gusta mucho Se difumina muy bien y también me gusta hacerlo con pincel Haremos un poquito de contouring con los polvos de Charlotte Tilbury Con una brocha grande aplicaremos los polvos de sol en forma de 3 Este colorete queda muy natural y va muy a tono con las sombras que hemos puesto Es de Clarins, el número 3 Y lo aplicamos con una brocha de colorete Con el mismo estuche de Charlotte Tilbury aplicaremos el iluminador En el pómulo, en la punta de la nariz y en el corazón del labio Utilizaré la barra hidratante 8 horas en el tono rosa de Elizabeth Arden Y me ayudaré a perfilarlo con un lápiz de Charlotte Tilbury Si fuera necesario recordad que hay que sellar un poquito las zonas en las que más brillante tengamos la piel Y si no, como en mi caso, aplicaremos el fijador Algo que no se nos puede olvidar, que se me estaba olvidando completamente, es la ceja Me encanta hacerlo con el lápiz de mina de Benefit Y como último paso, voy a arreglarme el cabello con la nueva plancha de L'Oreal Profesional Otoño, muy bien, por bien que iba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!